Vamos a enseñar a la gente cómo es que se agarra una pereza. Encontramos una pereza en una casa que tiene unos perros y vamos a ponerla en un lugar. Si ustedes encuentran una pereza, así sea cruzando por la calle o en cualquier lugar, primero tienen que ver hacia dónde es que iba este animal, porque ellos son bien tercos y ellos tienen sus territorios también. Tercos en el sentido de que si tú lo agarras y lo pones en el sentido contrario, ellos van a regresarse y van a volver a cruzar por esa carretera. Entonces, solo si es necesario y solamente si el animal realmente se encuentra en peligro, lo puedes agarrar y lo puedes mover. Pero, ¿cómo lo vas a agarrar? Una de las formas en las que se agarran las perezas y que esto lo hacen los especialistas y no les hace daño, es que tú lo agarras por aquí, por la mitad de la espalda, por el pelo, y así te la llevas. De otra manera es agarrarla justo por debajo de los bracitos, así, como si fuera un muñequito. Pero tienes que tener cuidado con las patas, porque te puede agarrar y te puede hacer daño. Ellas no hacen nada, ya son animales que son vegetarianos. Y no sé si pueden ver que tiene como animalitos que le están caminando por encima. Esas son unas polillas. ¡Hola, chiquitica! Esas son unas polillas que viven en su pelaje. Ellas son unos animales realmente maravillosos y tienen un metabolismo bastante lento. Y son parte de los animales con los que compartimos la ciudad. Así que esta pequeñita la vamos a poner en un yagrumo, una cecropia, que es uno de los árboles de los que ellas se alimentan. Ellas se alimentan de diferentes tipos de árboles, pero este es uno de sus favoritos. Así que, por suerte tenemos uno aquí cerca, así que vamos para allá. Para que no se asuste demasiado, se lleva su palito porque se siente segura. Y vamos para allá. Entonces, si la agarran así, tienen que tener cuidado con las patas de abajo para que no los agarren. Eso es importante, porque te puede apretar o te puede lastimar con las uñas, que como pueden ver, son bastante filosas. ¡Miren qué linda! ¡Por favor! Aquí tenemos un indicio. Esta planta es la que a ellas más les gusta, el yagrumo. Nosotros la llamamos la planta que suelta animales porque cada vez que la vas a la calle parecen como cangrejos, parecen otro tipo de animales. Así que ya sabemos que aquí tenemos un yagrumo. Míralo, ahí está. Vamos a llevarlo para ese árbol. Vamos a soltar. Tengo un yagrumo, muñequita. Ven. Ah, y le digo muñequita porque los machos, en la parte de atrás de la espalda, tienen una mancha azul, como unos pelos más cortos. Azul. Tienen una mancha negra y unos pelos más cortos, y esos son los machos. En este caso tenemos una hembra. Bastante pequeña, pero muy linda. Mira, aquí hay uno muy grande. Aquí hay uno mejor verde, que va a ir para allá. Aquí hay, sí. La verdad es que estos son árboles bastante grandes, mira. Lo que hacemos es que lo dejamos aquí, en la base, y dejamos que se vaya agarrando. Agárrate ahí. ¿Puede? Ese, chiquita. Muy bien. ¿Estás bien ahí? Muy grande para ti, porque hay otro yagrumo que tengo visto allá, que si quieres te podemos llevar. Miren qué linda es. Por favor. Por favor. Como pueden ver, no hacen absolutamente nada. Ellos son parte de los animales con los que tenemos que aprender a convivir en la ciudad. Esto es una pereza. Ay, qué lindo, chiquito. Tres horas later. Tres horas later. Tres horas later. Gracias.